En esta instancia, en este tiempo, en este pueblo, seguís viviendo, San Rodo. Él, en esta mañana, nos acerca a la altar y nos pone interiormente, para ocupar en el momento, desde la luz de la fe, más importante, cada semana y cada día, el sacrificio de la altar. Comentamos, recomiendo, comentarosk. Tu me asume mirando, salvo, coa poniça me gustó. Señor, te mięso.